Ciudadanos de Puerto Morelos advierten sobre el posible impacto en la movilidad, la economía y el medio ambiente por las maniobras que se estarán realizando dentro de los próximos días en el muelle de la localidad. Esto debido a la llegada de material proveniente de la isla de Cuba que será empleado para el proyecto de Tren Maya, por lo que solicitan sea dirigido a otro puerto como el de Progreso de Yucatán. La petición se encuentra firmada por colectivos ambientalistas en las que se indican que esta actividad sin duda tendrá repercusiones graves que se verán reflejados en los residentes y turistas, impactando de esta forma la economía y calidad de los habitantes de Puerto Morelos, así como también afectando los ecosistemas y especies protegidas. De igual forma, hacen mención que el humedal de Puerto Morelos se encuentra protegido por leyes ambientales, en las que se encuentran dos de las áreas más importantes del norte del estado de Quintana Roo, el Parque Nacional La Recife de Puerto Morelos y la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano. Por tal motivo, los colectivos solicitan que se encuentren soluciones viables para dicha actividad, comentando la posibilidad de realizar la descarga del material en Progreso Yucatán, debido a que en el lugar se encuentra una mayor infraestructura acorde para este tipo de maniobra, sin perjudicar las leyes ambientales. Con imágenes de Aldo Gómez, Informo para Notivisión, Enid Hernández.